Hola gente y gendrosa, ¿qué tal? Aquí Tether juega con un nuevo vídeo de Undertale. Ahora estamos en la parte 14 creo, si no me equivoco. Y vamos a hacer el final del juego. Estábamos aquí, tuve que volver a jugar esta parte porque tuve unos problemitas de grabado. Y bueno, vamos a terminar el juego. Eh, esto ya lo... Es solo darle a esto. Un segundito. Ahora sí señor Dreamer, estoy listo. Bueno, como antes las armas humanas esto es igual. Bueno, aquí ven que dice Shows porque... Tuve que bajar unos archivos de guardado para no volver a hacerme todo el juego. Bueno, quedó Shows aquí. Aunque cambie el nombre en los archivos de... En los archivos de guardado, pero bueno, queda así. Humano. Con placer conocerte. Adiós. Y esta parte me da mucha gracia. Porque pobre, pobre Asgore. ¿Qué criatura tan terrible, torturante o un alma tan joven en lo siento? No tengas miedo mi niño. Soy yo, Toriel. Tu amiga y guardiana. Mamá cabra. Al principio, pensé en dejarte hacer que guiaste por cuenta propia. Pero no podía dejar de preocuparme. Tu aventura debió ser muy peligrosa. Y al final, habría condenado... Sin embargo, me di cuenta... De que no puedo permitir eso. No está bien tener que sacrificar a alguien simplemente... Para escapar de aquí. No es lo que he tratado de prevenir todo este tiempo. Así que, por ahora, suspendamos esta batalla. Tan terrible como sea Asgore. Él también merece piedad. Eh... Tori, ¿volviste? No me vengas con Tori, Trimull. Ay, ¿por qué tú no le das piedad? ¿Ah? Escusa de Rey. Sin serio, hubieras querido salvar a los nuestros. Pudiste haber atravesado a la realidad tras obtener un alma. Después de obtener seis almas humanas, así liberarnos y pacificarnos. O sea que, básicamente, tú querías que... Cuando cae el primer niño, él se lleva su alma. Tú querías que él saliera. Hiciera una matanza. Y... Traer almas. Ok, todos sabemos... O... Bueno, creo que es canon. Este pensamiento que tengo. Asgore, en realidad, nunca quiso matar a humanos. Lo único que quería era mantener la moral de su reino. O sea, si hubiera sido por él, ningún humano hubiera caído del monte Ibot. Pero bueno, aquí todos se le agachan con el pobre Asgore, que no tiene la culpa de nada. Él perdió a su hijo. Su mujer lo dejó. Su mujer lo dejó. Ahora lo odia. Es un pobre tipo. Es un... Es un pobre tipo, nada más. No puedo decir nada más de eso. Pero bueno. Pero a cambio, los has tenido todos viviendo en la desesperación. Porque preferiste quedarte aquí, esperando que ningún humano viviera. ¿Y cómo sabe ella que es tanto desesperado si ha estado viendo la reina? O sea... Toriel es un personaje que me gusta mucho, pero no me gusta la forma en la que tratas. Pero bueno, vamos a seguir porque si no... Si me pongo a defender a Asgore, el juego se alarga un montón. Tori... Tienes razón. Soy una criatura miserable. Pero... ¿Crees que por lo menos podemos volver a ser amigos? No, Asgore. No está ni en la prensa. No está ni en la prensa. Asgore, humano. Que nadie pelea contra nadie. Todos serán amigos. O si no, voy a... Voy a... Hola, soy Toriel. ¿Eres amigo del humano? Es un placer conocerte. Eh, sí. Un placer. Hey, Asgore. ¿Vas a tu ex? Cielos. Qué duro, amigo. Oye. No se hagan daño. Hmm. 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 ¿Acaso eres otra amiga? Hmm. Yo soy Toriel. Hola. Hmm. Hola. Hmm. ¿Hay dos de ellos? Hey, que nadie pelea con nadie. Si alguien pelea con alguien, entonces me veré obligado a pedirle ayuda a Undyne. Hola. Oh. Hola, su majestad. Oye, humano. ¿Acaso Asgore se afeitó? Y... ¿Se clonó? Hey, chicos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esa... Esa pos... Jajajaja... La cara... La cara... La cara de Asgore no tiene precio. Bueno, también la cara de Undyne. Como que están los dos. Ruling2. Jajaja. Hola, creo que nosotros ya nos conocemos. Oh, hey. Yo también reconozco tu voz. Me llamo Toriel. Un gusto en conocerte. Yo soy Sans... Hmm... Igual. Oh, espera, entonces... Él debe ser tu hermano, Papyrus. Saludos, Papyrus. Es un gran placer conocerte, por fin. Tu hermano me ha contado tanto sobre ti... Oh, la carita de Papyrus. Y algo llorando. Y Undain con la cara de qué mierda hago ahora. ¡Caspita! No puedo creer que el clon de Asgore me conozca. Este es el mejor día de mi vida. Oye, Papyrus. ¿Cómo le gusta la sopa al esqueleto? ¿Templada? No tanto, al esqueleto le gusta la sopa tibia. He cambiado de idea. Este es el peor día de mi vida. Vamos Asgore, todo va a estar bien. Hay muchos peces en el mar después de dos. Sí, Asgore. Undain tienes razón con eso de los peces. A veces uno tiene que... ...decar de intentarlo con jefes monstruos venudos y... ...solo conocer un lindo pez. Pones una metáfora. Bueno, yo creo que es muy bueno. Por favor. ¿Quieren besarse de una vez? La audiencia muere por algo de acción romántica. Oye, cállate. Dios, este tipo no tiene vergüenza. ¿Verdad, Alphys? No. Tienes razón. Hay que hacerlo. Bueno, supongo. Si quieres, entonces. No te contengas. La cara de todos. Esperad. No enfrente de lo malo. Es cierto. Perdón. Me he dejado llevar un poco. Jejeje. Mi niño. Parece que debes quedarte aquí por un tiempo. Pero viendo a todos los buenos amigos que has hecho, creo que se las verís aquí. Oye. Oye, eso me recuerda. Papá Eros. Tú has reunido a todos aquí, ¿verdad? Bueno, además de a ella. En fin. Si yo llegado aquí antes que tú. ¿Cómo has sabido que debías llamarnos? Digamos que... Me lo contó una flor. ¿Una flor? Bueno... La... Yo creo que lo único que se está intentando... Lo único que se está esforzando en salir es un lineback. La forma en que intenta jumper las... Las llevaderas de esquiar las espinas. ¡Idiotas! Mientras ustedes se están nadando en miel y hojuelas... Yo tomé las almas humanas. Y ahora... No solo tengo esas bajo mi poder. Sino que además, las almas de tus amigos serán mías también. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y sabes cuál es la mejor parte? Todo fue por tu culpa. Todo fue porque los hiciste quererte. Todo el tiempo que gastaste escuchándolos. Apoyándolos. Cuidando de ellos. Sin todo eso, ellos no hubieran venido aquí. Y ahora, con sus almas y las de los humanos juntas... Obtendré mi forma verdadera. ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? ¿Que por qué sigo haciendo esto? ¿No lo entiendes? Todo esto es solo un juego. Y si abandonas el subsuelo satisfecho... ¡Ganarás el juego! Si ganas, no vas a querer jugar conmigo de nuevo. ¿Y qué haría yo entonces? Pero este juego entre nosotros nunca acabará. Tomaré la victoria frente a ti y a tu alcance. Y entonces la romperé justo antes de que la tomes. Una y otra y otra vez. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Escucha! Si de verdad me derrotas, te daré un final feliz. Traeré a tus amigos de vuelta. Destruiré la barrera. Todos estarán satisfechos por fin. Pero eso nunca pasará. Tú... Te mantendré aquí sin importar cómo. Conmigo parecida. Te adventurous está sobre el texto. E 잘� lugar e jodigo sobre desde siempre. Incluso así significa matarte un millón de veces. Miren... ... ium. No te preocupes, hijo mío. No importa lo que pase. Siempre estaremos ahí para protegerte. Hey, humano. Si pudiste conmigo, puedes con todo. Así que no tengas miedo. Estaremos contigo hasta el final. Oh, ¿aún no has derrotado ese tipo? ¡Vamos! Este rarito no te llega ni a los talones. Técnicamente, es imposible que lo derrotes. Pero... sé que lo lograrás de alguna forma. Humano, por el futuro de los humanos y monstruos, debes mantenerte determinado. Y toda la gente del underground viniendo a apoyarme. Qué lindo. ¡No! Increíble. Esto no puede estar pasando. ¡No! ¡No! No puedo creer que sean tan estúpidos. ¡Todos sus almas son mías! Ok, aquí se viene lo bueno. Por fin. Está cansado de ser una flor. Ráez y laisser. ¡Buenas! ¡O A! ¿estás ahí? Soy yo. Tu mejor amigo. Das rival playoffs discendidas. Es el final. A ver, ¿como era esto? Ya, ¿como era esto? Bueno, Srildrimur Ataque infinito, defensa infinita Ser legendario hecho de todas las almas del subsuelo Ay, mierda Mierda, estoy muy... Muy oxidado Por fin empieza la verdadera batalla Esperanzas Deja ya tus esperanzas, reduces el daño recibido este turno Opa, pa, 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 pa Mierda Bueno, saco mucha vida, eh Tarta Te comes la tarta de caramelo Tus puntos de salud se han rellenado Sabes, ya ni siquiera me importa destruir este mundo Opa Así que invocas un Chao Sailor O sea que viene el ataque de las espaditas Piensas en porque estas aquí y ahora Puedes sentir el espacio vacío en tu inventario hacerse más, y más pequeño Cuando te derrote y gane el control total sobre el niño temporal Voy a reiniciar todo de nuevo Bueno, hay que abrir la pena Asi cargas su... Su... Su shocker bricca Están mejor secos. Tu punto de salud se ha rellenado. Todos tus problemas. Los recuerdos de todo el mundo. Los reduciré todos a cero. Tu inventario se llena de sueños. Entonces podremos repetir todo de nuevo. Estrellitas. Estrellita, ¿dónde estás? Cinque vidas me vas a sacar. A ver, para muscular más. Último sueño. Mediante tu determinación, el sueño se hizo realidad. Tus puntos de salud se han rellenado. ¿Y sabes cuál es la mejor parte de todo esto? Que lo harás tú. ¡Opa! Sigues aguantando. Daño reducido. Y entonces perderás contra mí de nuevo. Una vez. Sigue aguantando. Daño reducido. Y otra vez. Uy, estoy jodido. Ok, Draymoor. Tú y yo. Aquí y ahora. Una vez. Y otra vez. No. Hoy no. Está yo. Solo me golpeó una vez. Asriel prepara su Galacta Blazing. Que no. Sigues aguantando. Daño reducido. Porque quieres un final feliz. ¿Muard stars? Hay un poco de estrella en tu batalla de jefe. Pasadena. Pero no son suficientes, perra. Asriel invoca a su Chaos Slicer. Sigues aguantando daño reducido, porque amas a tus amigos. Ay, me di cuenta de mi perra. No me di cuenta que me iba a dar ahí. El sueño se ha hecho realidad. Porque nunca te rindes. ¿No te parece delicioso? Tu determinación, el poder que te ha dejado llegar tan lejos, será tu perdición. Inventario se llena de sueños. Sueño. Tu inventario se llena de sueños. Y ahora, basta de perder el equipo. Es hora de porgar esta línea temporal, de una vez. Por todas. Oh, puta. No pe... Vamos, comelo. Incluso tras ese ataque, sigues en mi camino, vaya, si quieres algo especial, pero que no se te sube a la cabeza, hasta ahora solo he estado usando la fracción de mi auténtico poder, veamos de que sirve tu determinación, hombre, Asriel bloquea el camino, ay, no puedo consumir, ok, pues ya, no puedes mover tu cuerpo, admira mi verdadero poder, mierda, pero te niegas, pero te niegas a morir, Asriel bloquea el camino, no puedes mover tu cuerpo, puedo sentirlo, cada vez que mueres de ti, te desprendes un poco más de este mundo, cada vez que mueres, tu alma y tus amigos se olvidan un poco más de ti, tu vida acaba aquí, en un mundo de donde, en un mundo, donde nadie te recuerde. El mundo entero llega a su fin, no puedes morir, incluso si te mantienes con vida, no importa, en unos momentos olvidarás todo lo que sucedió, esa actitud te servirá de mucho en tu proximidad. No, no, mierda. No, mierda. Aun, mierda. No, mierda. Aún, vamos, promuestra que tan buena es tu determinación ahora. No, mierda. No puedes mover tu cuerpo. No ocurre nada. Intentas forcejear, no ocurre nada. Intentaste usar tu archivo de salvado, no ocurre nada. Intentaste usar tu archivo de salvador No ocurre nada Parece que salvar el juego Es completamente imposible Pero Tal vez con el poco poder que tienes Puedas salvar otra cosa Salvar Undai Te acercas al alma de Riel Y llamas a tus amigos Están ahí dentro, ¿no? ¿Es así? Dentro de las entrañas del alma de Riel Algo comienza a resonar El arma perdida aparece Enviste esa arma perdida con toda tu fuerza Ella siente tu espíritu de pelea Le resulta algo familiar ¡Los humanos deben morir! El arma perdida Demuestras una gran sonrisa al arma perdida Aquella que le gusta ser Por alguna razón Ella quiere sonreír de vuelta Tú eres nuestro enemigo El arma perdida está parada en el sitio Le pediste al alma perdida Que te enseñe a cocinar De pronto Los recuerdos comienzan a regresar Bueno Algunos humanos son agradables Supongo Sientes algo resonando débilmente dentro de Riel Dentro de las entrañas del alma de Arte Algo comienza a resonar El alma perdida aparece Ya es lo difícil Le preguntas al alma perdida ¿Cuál es su programa de dibujos favoritos? Apenas pude contenerse y darte una enorme respuesta Y me odias Me odias verdad Y llamar Llama Llamas al alma perdida por teléfono Comienza a subar No sabe por qué Pero todo les resulta muy familiar Debo seguir Debo seguir mintiendo El alma perdida está parada en el sitio Le pides ayuda al alma perdida con una pregunta de Confus De pronto, sus recuerdos comienzan a regresar No, eso no es cierto Mis amigos me quieren Y yo también te quiero Ok Aquí vamos Papyrus Dentro de la extraña, el alma se le abre Algo comienza a resonar Papyrus, voy por ti No me vas a dejar La frianzor, hijo de puta Le pides ayuda al alma perdida con un puzzle No sabe por qué Pero quiere ayudarte Debo capturar al humano Ríndete, yo ya lo he hecho Mierda Las almas perdidas están ahí Uy, ese chiste, Confus Le dices a la alma perdida que el Confusagrama es el más difícil que una sopa de letras Parece tener un leve recuerdo deshecho ¿Para qué intentarlo? Y entonces me querrán Mierda Papayas Le pides al alma perdida que te cocine algo El alma perdida intenta esconder su alegría Nunca los volverás a ver Las almas perdidas están ahí Le cuentas al alma perdida el chiste Un chiste malo acerca de esqueletos Algo acerca Algo acerca de ese mal chiste Todo comienza a regresar No, espera Eres mi amigo Nunca podría capturarte No, yo te apoyo, chico Sientes algo Resonando fuertemente dentro del alma de Astro Dentro de las extrañas del alma de Astro Le das río Algo comienza a decir Mamá, papá Abrazas al alma perdida y dice que pronto la verás de nuevo Algo de eso le parece muy familiar Por tu propio bien Perdóname por esto Estos son los ataques de Astro Uy, uy Abrazas al alma perdida y dice que no lo lastimarás Sin importar lo que pase Algo de esto le resulta muy familiar Nadie volverá a decir Es mi león El mismo ataque de recién Ok Uy, está bien Cabrón esto Abrazas al alma perdida y dice que muy bien Muy pronto la verás de nuevo Algo de eso le parece muy familiar Ok No sé si Si Me dije las mismas cosas O una y otra vez Cuenta O inmediato Ok Abrazas al alma perdida De pronto Sus recuerdos comienzan a regresar Tu destino está en tus manos Eres nuestro futuro Siente las almas de tus amigos Resonando dentro de Astro Alguien Alguien más De algún modo Mientras tus amigos te recordaban Algo más comenzó a resonar dentro de su alma Cada vez más fuerte Parece ser que hay una última persona por salvar Pero ¿Quién? De repente Te das cuenta Te acercas y pronuncias su nombre ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? 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 Siente las almas de tus amigos Resonando dentro de Astro ¿Qué...? ¿Qué has hecho? ¿Qué es esta sensación? ¿Qué me está pasando? No, no necesito a nadie. Basta, aléjate de mí. ¿Me oyes? Te haré pedazos. Se empieza a volver más lento su seriedad. No, no, no. Joa, ¿sabes por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué sigo luchando para mantenerte cerca? Ya, ya no me ataca. Lo hago. Porque eres especial, Joa. El ser único que mentí. El ser único con el que me divierto jugando. Ya no me puede hacer daño, Joa. No quiero hacerme daño. No. No es sólo eso. Yo, yo, hago esto porque me importas mucho, Joa. Me importas más que nadie en este mundo. No estoy listo para que... No estoy listo para que te... No estoy listo para que te vayas. No estoy listo para decirle al que eres... A alguien tan especial como tú, Denny. Así que... Detente, por favor. Y déjame ganar. El ser único de esc Ellen. Err... ¡Basta ya! ¡Basta ya! Juan, estoy tan solo Juan, tengo tanto miedo... Juan, yo... Yo... Lo siento mucho... Siempre he sido un llorón, ¿verdad Juan? Lo sé... Tú no eres Juan, ¿verdad? Juan se fue hace mucho tiempo... ¿Cómo... ¿Cómo te llamas? Frisk... Es... Un nombre bonito... Frisk... Hace mucho que no me sentía así... Cuando era una flor, no tenía alma... Carecía del poder de amar a otras personas... Sin embargo... Con las almas de todos dentro de mí... No solo tenía mi propia compasión en vuestra... Ahora puedo sentirlo de todos los monstruos... Por igual... Se preocupan los unos por los otros... Y... Se preocupan por... Y... 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 Muchos... Los monstruos son raros... Incluso si apenas te conocen... Parece que todos te quieren mucho... Jajaja... Frisk... Si no puedes perdonar... Lo entenderé... Sin dudas, lo entenderé, actúe de forma horrible, te herí a mucha gente, amigos, familia, inocentes, lo que hice no tiene excusa. Que te perdono, que te herviste, vamos, vas y pasas a que me vuelva, a con ella llora, además, aunque me perdones, no puedo mantener estas almas dentro de mí, lo mismo que puedo hacer es devolverlas, pero primero, hay ya algo que puedo hacer, ahora mismo, siento los corazones de todos latiendo conmigo, todos arden con el poder de todos, con la determinación de todos, es hora de que los monstruos sean libres por fin. La barrera ha sido destruida. Frisk, es hora de irme, sin el poder de las almas y todo el mundo. No puedo seguir manteniendo esta forma, dentro de poco, volveré a ser una flor, dejaré de ser yo mismo, no podré volver a sentir amor, así que, Frisk, será mejor que te olvides de mí. Está bien, vuelve y sé feliz con aquellos que te amo. No me quiero, Sotaque. No me quiero, Sotaque. No me quiero, Sotaque. Frisk, vas, vas a hacer un gran trabajo. Está bien, no importa lo que hagas, todos estarán ahí por ti. Bueno, se me acaba el tiempo. Adiós. Por cierto. Frisk. Quisiera de mamar. Por favor. Ok. Por cierto. Nuestro hijo. Me ha pasado por el dolor de la cabeza. Por cierto. El dolor está ahí, por ese fondo. ¿Pero no has gustado? Frisk. Esto no es mas que una pesadilla. Por favor. Despierta. ¡Despierta! Si no lo ha pasado. Quisiera. Con el dolor de la cabeza, ¿Qué te importa? Oh, has despertado. Gracias a Dios. Estábamos muy preocupados. Pareciera que te hubieras fallado una eternidad. Si, un poco más y habría enloquecido. A la próxima, avísanos cuando quieras tomar una siesta, ¿de acuerdo? Si. Has hecho Papyrus llorar como un bebé. ¿Qué? No he llorado. Yo no lloro. Es solo que tengo algo en mi ojo. ¿Así? ¿Qué? ¡Lágrimas! Calma, calma. Lo importante es que Frisk se encuentra bien. Toma, Frisk. ¿Por qué no bebes algo de té? Te sentirás mejor. ¿Por qué no le damos espacio? ¿Por qué no le damos espacio primero? Debe estar exhausto. Aunque, en verdad, estoy confusa. Frisk. No recordamos lo que ha pasado. Había unas flores y entonces todo se volvió blanco. Pero la mayoría ha desaparecido. Cuando estés listo, volveremos a la superficie. Parece que la entrada al este nos llevará ahí. Pero antes, quizás quieras dar un pase, ¿no? Debe estar perdida de todos tus maravillosos amigos. Ah, ¿qué dices? Esperaremos aquí. Hola, Frisk. Aquí se ha mejorado mi teléfono. Te divirtiendo mucho con la opción de mensajes de texto. Sans, mira a este. Vaya, Tori. Eso es brutal. No puedo creer que la reina haya vuelto. Y que sea una tontorrona. Están a un metro de distancia. ¿Por qué hablan por texto? Tranquilo, Papayrus. Nos mandamos mensajes por una buena razón. ¿Y cuál es? Bueno... ¿Por qué somos unos tontorrones? Sans, por favor, no digas eso. No eres un tontorrón. Tú eres más bien un cabeza hueca. Jajajaja, vaya. Los chistes son incluso peores viniendo de ella. Entonces, ¿por qué sonríes? ¡Es una sonrisa de misericordia! Frisk, ¿no te sientes apartado? También te mando mensajes por ti. ¿Aún tienes mi número de teléfono? Después de todo este tiempo. ¿A que sí? ¿Respetos? No, eh. ¿Te das cuenta de que has recibido un mensaje de Toriel? Querido Frisk, Sans y Alphys me están enseñando a mandar mensajes. Estoy aprendiendo mucho. Por ejemplo, ¿sabes lo que es un emoticón? Por favor, mira esto. Ahora gira tu cabeza a la izquierda. Es una imagen de mí sonriéndote. ¿Puedes verlo? LOL. ¿Eso significa escribiéndome mucho en inglés? Sinceramente, Toriel. Es todo por ahora. Tal vez en el siguiente cuarto recibas una rueda. Oh, hey. ¿Qué tal, Frisk? Estábamos hablando de ti. ¿Le pediste a Toriel llamar a la mamá justo después de conocerla? Bueno, no fue justo después. Se llevó un par de minutos. Frisk, debo decírtelo. Esa... no es la mejor manera de llegar a conocer a alguien. ¿Ah, no? Papyrus, ya hemos hablado de esto. Pues ok, mamá. No me respondas de esa manera. ¡A tu cuarto, Papyrus! Ok, Undyne. Espera, no te vayas a tu cuarto de verdad. Estoy confundido. Deberías estar trabajando ahora mismo. Pero no estás trabajando. Lo sé. Y está llevando toda mi concentración. Así que, Asgore, ¿qué tal si me haces un miembro de la Guardia Real? Bueno, Papagos, ahora que la guerra ha terminado, parece que ya no necesitemos la Guardia Real. ¿Qué? ¿Y cuál ha sido el propósito del viaje del humano? ¿Ha recorrido tanto y aún no soy miembro de la Guardia Real? Sin duda este es el peor final posible. Parece que tu viaje ha resultado ser una chapuza, Frizz, pero yo, el Gran Papyrus, siempre seré tu amigo. No importa cuánto intentes hacerte de él. Oye, eso es cierto. Bueno, Alphys, eh, bueno, Alphys, ¿qué quieres hacer ahora que somos libres? Ahora tenemos el mundo entero para explorar. Bueno, por supuesto que voy a salir y, eh, no, debería ser chichera. Me quedaré viendo. Me quedaré en la casa y veré anime como la pringada que soy. Ese es el espíritu. Escuchen, somos estúpidos, celebrémoslo. Papyrus lo ha entendido. Perder contra Frizz es lo mejor que me ha podido pasar. Así que me alegra que... ¿Qué ocurre, Asuor? Eh... ¿Qué es un... anime? Dios mío... Pris, por favor, ayúdame a explicarle algo que es un anime. Verás, son dibujos animados, pero... ¿Con espadas o con espadas? Con espadas. ¿Entonces son dibujos animados? ¿Pero con espadas? ¡Chispas! Eso suena de pelos. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde puedo ver anime? Aguanta, eh, creo que tengo algunas en mi teléfono. Mira, aquí hay uno. Ah, oh, eh... Esta no, era la imagen que... Olvídalo. Caramba. ¿Esos dos robots estaban... besando? Cielos. La tecnología es impresionante, ¿verdad? Sí, sí que lo es. Esta no es. Buenas, Frisk. Perdona por haber intentado tomar tu alma. Me siento muy mal por ello. Espero que podamos ser compañeros. Oye, no te preocupes por ello, Asuor. Creo que todo el mundo ha intentado matar a Frisk al menos una vez. Menos Sans. Porque... Alphys lo hizo, pero por... Ella, que era el robot que me quiso matar, dame en cuenta. Oh, ya veo. En ese caso, no lo siento, Frisk. Asuor, no quería decir eso. Frisk, me acabo de dar cuenta. Ahora que no estamos luchando, ¿por qué puedo ofrecerte una taza de té? ¿Te apetece una taza de té? Sí. Oh, bueno. De hecho, la taza que tenía se ha enfriado, así que no deberías tomártela. Pero me alegra que hayas dicho que sí. Tan pronto como pueda, te haré más. Entonces podremos ser grandes compañeros. Oye, Frisk, si no estás ocupado, en días como estos deberías dar un paseo y pasar un buen rato. Eso es importante. Si te vas, tu aventura terminará de verdad. Tus amigos te seguirán hacia el exterior. Estoy listo. Sonido de la vida. 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 Dios mío. Me olvidé que estaba grabando la cámara, y está toda la habitación apagada, así que no sé ver nada. Así que le voy a meter algo encima. No sé, una imagencita. Oh cielos. Eh, aunque es hermoso. Vaya, es aún mejor que la televisión. Mucho mejor, mejor de lo que nunca imaginé. Frisk, vives con esto. La luz del sol es muy agradable. El aire es tan fresco. Me siento viva de verdad. Oye, Sans. ¿Qué es esa bola gigante? A eso lo llamamos el sol, amigo mío. ¿Eso es el sol? ¡Cáspita! No puedo creer que por fin conozca el sol. Podría quedarme aquí y ver esto durante horas. Sí, sí que es hermoso, cierto. Pero deberíamos pensar en serio cuál será nuestro siguiente paso. Oh, por supuesto. Escuchen. No puedo creerlo. Este es el comienzo de un futuro nuevo y brillante. Una era de paz entre humanos y monstruos. Frisk. Tengo algo que pedirte. Actuarías como un embajador para los humanos. Será el embajador? Sí. Sí, Frisk será el mejor embajador. Y yo, el Gran Papyrus, será la mejor mascota. En fin. Alguien tendrá que evitar que se metan en líos. Nos vemos, chicos. Y Sans se regresa. Hombre, ¿tengo que hacerlo todo yo? Papyrus, espera. Oye, un hombre. Espérame. Oye, un hombre. Espérame. Espérame. Ehh. Debería hacer algo. Hmm. Bueno, debo irme. Parece que todos están ansiosos a partir. Frisk, tú has venido de este mundo cargado, así que debes tener un lugar al que volver, ¿no? ¿Qué harás ahora? Quiero cuidarme contigo ¿Qué? Frisk, eres un niño de lo más gracioso, si me lo hubieras dicho antes, nada de esto habría pasado Estuvo bien que tardaron tanto en cambiar de tiempo Bueno, supongo que si no tienes ningún lugar al que ir, haré lo mejor que pueda traerle Por tanto cuanto necesito es, ¿de acuerdo? Ahora vamos Todos nos están esperando Undertale, reparto Bueno, estos son los créditos finales Brogit por Tobin Otro Otro Jaja, papyrus y el patito ¿Eso es una moto o es una bicicleta? Papá, jajaja Por lo menos cumplió ese sueño de manejar un auto Todavía hay que arreglar el tema de la piel y el tele Todavía hay que arreglar el tema de la piel de un peor Todavía hay que arreglar el tema de la piel en la piel ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esas piernas, papá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!